La India Yuridia es una de las comediantes más famosas y exitosas de momento. En YouTube simplemente sus videos pueden alcanzar millones y millones de reproducciones en unas cuantas horas. Pero qué tan cierto es que ella le copió el personaje a la famosa India María y cuáles fueron sus inicios en Monterrey, Nuevo León, en aquel entonces cuando nadie la conocía, cuando no era tan famosa, cómo era su vestimenta y por qué la asocian tanto a que ella se basó en el personaje de la India María para construir su personaje que hoy es totalmente viral de la India Yuridia. Y listo, pues el día de hoy vamos a hablar justamente de lo que nadie cuenta, de lo que muchos no saben, de la India Yuridia. Este personaje, esta comediante que se ha vuelto viral en estos momentos en todas las redes sociales y es que simplemente en YouTube sus videos pueden alcanzar los millones y millones de reproducciones en unas cuantas horas. Sin embargo, cómo empezó, dónde empezó y por qué fue tan criticada y no tenía éxito a los inicios de su carrera? Pues ella comenzó justamente en la televisora del norte del país, Multimedios Televisión. Ella se dio a conocer en un programa de revista llamado Vision Elite. Era un programa como, cómo lo podemos comparar, como hoy, como venga la alegría, exactamente era lo mismo. Era conducido por un grupo de conductoras de Monterrey que eran muy guapas y la India Yuridia aparecía de vez en cuando, hacía intervenciones disquecómicas porque en verdad no tenía nada, nada de chiste. Y es que era como una sirvienta que aparecía ahí limpiando la escenografía y de vez en cuando hacía un chiste, pero la verdad es que la caracterización que tenía la India Yuridia en aquel entonces era exactamente tal cual lo que conocíamos como el personaje de la India María, de esta actriz espectacular mexicana que dejó un legado impresionante en la comedia que era Marilena Velasco, la India María. Y es que tal cual hablaba, se movía, este, lo que hacían los ademanes y hasta el atuendo en la forma de vestir era lo que replicaba la India Yuridia y de ahí a que la gente, pues la verdad no la quería, no le caía tan en gracia a su personaje porque todo mundo decíamos que le quería copiar a la India María. Así que estuvo muy poco en ese programa de Multimedios Televisión. Como les digo, ella era la muchacha del servicio, era una sirvienta, obviamente caracterizada como una India y salía ahí limpiando, hacía uno que tuvo chiste, pero la verdad es que no trascendía. Después la sacaron y ya nadie supo de la India Yuridia. Hasta después que en esos programas de los comediantes de Televisa, esa barra de entretenimiento de comedia que tenía Televisa, pues empezó a aparecer otra vez la India Yuridia. Ya no sabíamos si era comediante, si era estandopera, o contaba chistes o contaba situaciones de la vida normal de cualquier mujer, como actualmente lo hace. Y tampoco, tampoco tuvo tanto éxito. Después la vimos ya aparecer justamente en su canal de YouTube. Yo creo que ella, pues, desistió porque también como que nadie la apoyó, nadie en importante, una cadena televisiva la apoyó. Nunca salió en un programa de fijo, nunca apareció en un programa de comedia, como una de las comediantes recurrentes. La verdad es que nada más era en ese programa, si no mal recuerdo, se llamaba Los Comediantes, que tenía apariciones muy, muy espontáneas. Y pues no trascendían. Esa es la verdad. No trascendían. Hoy qué bueno que se supo remasterizar, supo, este, yo creo que seguí una línea que le resultó, y creo que eso es la que ha seguido, y ojalá que no la deje, porque ella, pues, no es una comediante que cuente chistes. Ella, su comedia es hablar de situaciones comunes de cualquier matrimonio, de cualquier mujer. Sin embargo, pues, bueno, con esa chispa que la caracteriza, pues, la hace única, y te mueres de la risa de cómo cuentan las cosas, ¿no? Qué bueno, yo le aplaudo esa forma de llevar, de ir buscando más bien la esencia del personaje que quería crear. Sin embargo, como les digo, pues, fue muy criticada en aquel entonces por el parecido tan, 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 este, pues, similar al que tenía la India María en aquel entonces. Creo que ella supo remasterizarse, supo adaptarse, supo sacarlo mejor, supo meterle algo que la caracterizara, que le fuera diferente a ese personaje mexicano que nadie olvidará y se quedó como uno de los personajes en la historia del cine mexicano, obviamente, de comedia, que es la India María. Y hoy, la India y Uridia, pues, secuencia aparte, ya se hizo un personaje totalmente auténtico, que era lo que le faltaba, y hoy se ha vuelto totalmente viral, se ha vuelto totalmente exitosa. Creo que muchos de los comediantes que en aquel entonces eran los más exitosos y los más conocidos, pues, han quedado en el olvido. Ella supo adaptarse a los nuevos tiempos porque es un casi talento. No, no se le, no se le disculpe. Es una fregona en todo lo que hace. Y mil felicidades por esa evolución que tuvo y que nos deja muchísimo que lo importante no es ser criticado, sino evolucionar y adaptar todas esas críticas a generar algo tan grande, tan grande, que después salgas con la frente en alto y siendo muchísimo más exitoso de lo que todo mundo creía que podías ser. Un aplauso a la India Yurida de mi parte. La verdad es que la admiro muchísimo. La sigo también en YouTube. Y bueno, qué decir de sus videos que me mantienen totalmente feliz en esta cuarentena. Y déjenme aquí sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes la dióna a ver a sus inicios? ¿Creían que era un personaje muy similar a lo que conocemos de la India María? Déjenme aquí todos sus comentarios. Me encantaría leerlos a todos ustedes. Por mi parte es todo. Los invito a que si les gustó el video, le den like, se suscriban a mi canal. Y por mi parte es todo. Yo soy Ricardo Dame. Hasta la próxima.